Torás estrena cartel de bienvenida al municipio. El cartel de bienvenida a Torás está pensado para ser atractivo a todos los miembros de la familia, una llamada de atención para quienes pasen por la carretera de acceso a la población. Están representados diferentes puntos de interés del municipio, como la iglesia de Santa Quiteria, la fuente del Chorrillo, el pantano y la fuente Camarillas, así como su ilustre vecino, Antonio Ponz, nacido en la masía de la cerrada de Torás, que invita a vecinos y visitantes a conocer el municipio. El QR te dirige directamente al nuevo folleto lanzado en 2023, donde los usuarios tienen acceso a toda la información referente al pueblo, fiestas, puentes, rutas y puntos de interés turístico, así como un breve recorrido por la historia de este bello pueblo del Alto Balancia.